Fue en Punta Cana. Bueno, ahora nos vamos a la categoría mini. Paula Andrea Jurado. Así es, aquí está nuestra bellísima reina Atlántico. Nos vamos a las barras que nos ayuden a escoger la reina. Por Barranquilla, Melisa del Carmen Medina. Y Atlántico, ¿quién será? La representante de Sabana Larga Atlántico. Natalia Ruiz. ¡Gol! Barranquilla, distrito portuario, María José Ledezma. Bueno, Barranquilla, nos vamos con Wendy Martínez. Sabana Larga está feliz con María ahí también. Ha hecho un trabajo maravilloso ese equipo. De verdad queremos agradecerle a los municipios Baranoa, que está participando con Carlos Querubín. A Sabana Larga, Soledad, Puerto Colombia. De verdad, gracias a los municipios que apoyan a Julio Navarro Producciones. Atlántico, ¿quién será? Categoría Team. Tania Ochoa. De Soledad Atlántico. Tania Ochoa. Tania, Tania, Tania. Bueno, nos vamos a mis piernas. Segundo lugar. Gira Padrón. Mis piernas, María Los Ángeles Banega. ¡Gracias! 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 Bueno, los 10 finalistas de Mister, ¿quién será? ¿Quién será? Pero las barras, las barras nos tienen que ayudar un poquito. Las quiero escuchar. El primer está en Mister Atlántico es... Arturo Cortina. ¡Arturo Cortina! Nuestro segundo finalista es... Daniel... Querubín. No. ¿Sí? Daniel Vargas. Daniel Querubín. Sí, ay, disculpa, Daniel Querubín, sí. Nuestro tercer finalista es... Jader Doria. Cuarto finalista, Jaime Montenegro. Quinto finalista... Picharroa. Sexto finalista, Jader Morales. Yair Morales. Jorge de la Voz. Luis Carlos Lobo. Iván Rada. Iván Rada. Zahir Varela. Vamos a escoger... Vamos a escoger... Ok. Los últimos serán lo que representen al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y, por supuesto, al Departamento del Atlántico. Pero antes, vamos a escoger... Al señor Sucre. Al señor Sucre. Me parece... Mr. Sucre. Al Mr. Sucre. Él es... Jaime Montenegro. Toma, ¿Van a escoger... Moná�. Lo que Dios nos ha convertido en el país. ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Mister Cesar, Iván Rada. Finalista y nos representará con o por el departamento de Bolívar. De todos modos, quiero recordarles que el departamento de Bolívar, así estuvo nuestro protagonista de novela, fue el que representó a Bolívar. Y luego, quiero aclararles algo. El hecho de que se entreguen unos títulos como Sucre, Cesar y ahora Bolívar, no significa que Atlántico vaya a ganar o Barranquilla. Porque el año pasado, el señor Bolívar es hoy el señor Colombia, Mister Colombia. Correcto, que es Edwin, que tenemos en protagonista de nuestra tele. El señor Bolívar hoy es... Luis Carlos Lobo. Luis Carlos Lobo. Y penúltimo. Por Barranquilla. Ok, solamente nos quedan dos cupos. Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario. Y por supuesto, uno de los departamentos más bellos de Colombia, el Atlántico. Entonces nos vamos con... Barranquilla. Barranquilla. ¿Quién cree usted que va a ser Barranquilla? Richard Roa. Barranquilla. Richard Roa. Vamos a pedirle el favor a los místeres que se coloquen un poquito adelante, por favor, a los místeres Sucre, Cesar y Bolívar, ahí para recibir entonces el espacio de míster Atlántico. El míster Atlántico es... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el míster Atlántico? ¿Quién se va para Bogotá? Bueno, ya se van cuatro, solo nos queda un cupo. El míster Atlántico es... Jorge de la Hoz. Bueno, Angélica, ha sido una maravillosa noche ya, agradecidos con Dios por este espectáculo. Ahí están los ganadores, ahí está Atlántico, ahí está Sucre, que es Jaime Montenegro. Ahí está Barranquilla, Richard Roa, está Atlántico, Jorge de la Hoz. Bolívar. Bolívar, este, Lobo, Luis Lobo. Y por Cesar, Iván Rada. Iván Rada. Ahí están todos, a ustedes mil gracias. Dios les bendiga, que tengan un feliz viaje a la gente de Baranoa, a María de Sabana Larga, a Zarife, a todo el grupo maravilloso, a la gente de Soledad. Dios les continúe bendiciendo, nuestro Señor Jesucristo les cubra de mil bendiciones. Y hasta la próxima, los esperamos, Julio Navarro, en Grandes Colecciones. Dios les bendiga nuevamente.